Santa Claus asesino Sí, crimen real El 24 de diciembre de 2008 Poco antes de la medianoche en California, Estados Unidos Un hombre vestido con un traje de Santa Claus Tocó a la puerta de los padres de su exesposa Llevaba consigo un lanzallamas casero Envuelto como regalito Además, llevaba algunas armas de fuego Al abrirse la puerta El hombre disfrazado de Papá Noel Le disparó en la cabeza a su exsobrina política Posteriormente, abrió fuego contra las más de 20 personas Que disfrutaban de una familiar Y de una calurosa cena de Navidad Pero más calurosa fue Cuando después de la ráfaga de balas El Santo Claus torcido Provocó fuego por toda la casa Bruce Jeffrey Pardo Es el nombre del criminal El hecho es conocido como La masacre de Covina Nueve fueron las víctimas mortales Tras decenas de disparos Y un aparatoso incendio Que tardó en sofocarse Cerca de una hora y media El Santa Claus asesino Huyó del lugar en su trineo Cochecito color azul Se creía que el sujeto planeaba huir a Canadá Pero finalmente Con varias quemaduras de tercer grado En su cuerpo Se encerró en la casa de su hermano Y terminó quitándose la vida En el interior del coche Se encontró Entre más evidencia Parte del traje de Santa Claus Y una bomba casera Bomba que explotó Al ser examinada Por las autoridades Ahora ¿Cuáles fueron las causas De la masacre? Pues son parcialmente desconocidas Se sabe que pocos días antes Bruce firmaba los papeles de divorcio con Sylvia A quien sin duda Le dio el mejor regalo de Navidad Expediente criminal ¿Ya le diste like? ¿Ya te suscribiste? Cuidadito Cuidadito Que te estoy observando Siempre Teatro de terror 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 Gracias.